Y partimos con una nueva receta aquí en mi canal de YouTube. Recuerden suscribirse para que no se pierdan absolutamente nada. Hoy nos vamos con una sopa de tomates. Yo tengo el recuerdo de cuando era chica que la preparaban en sobre, pero era un clásico en los meses de frío. Y hoy día les voy a enseñar una receta muy fácil, pero la vamos a hacer con tomatitos reales. Una receta perfecta para los meses de frío, así que nos ponemos a cocinar. Vamos a partir poniendo aquí un chorrito de aceite de oliva. Si escuchan patitas ladridos, son mis perros que andan por ahí deambulando. Yo me acuerdo que esta sopa, en general, se preparaba de sobre. Se le ponía queso rallado encima y era un clásico, sobre todo en los meses de frío. Muy, muy rica, pero hoy día vamos a hacer una versión un poquitito más entretenida, que es con tomates. Yo sé que no estamos en el mejor momento de los tomates, ¿verdad? No estamos en temporada, pero la verdad es que si los cocinamos así o les damos un salteado antes, vamos a hacer que los sabores salgan y que queden más ricos. Entonces, aceite de oliva un poquitito, bien caliente. Vamos a esperar que se caliente y vamos a ir dorando un poquitito los tomates. Esto lo pueden hacer en el horno, lo pueden hacer en una parrilla, pero la manera más rápida, por supuesto, que es al sartén. Voy a aprovechar todo ese saborcito que hay ahí abajo y voy a poner el resto de los tomates. Está bien caliente. El resto de los tomates y mientras tanto voy a picar un poquitito de cebolla y este pedacito de pimentón. No le voy a poner mucho porque quiero que principalmente se sienta el sabor del tomate. Y también tengo aquí un diente de ajo gigante, chilote, que es más suavecito que también lo vamos a ocupar. Así que pimentón, cebolla, ajo, pero no mucho porque quiero que el tomate sea el sabor principal. Ya, voy a poner aquí mismo cebollita cortada así nomás porque después la vamos a procesar. No mucho, le voy a disparar a una cebolla, no mucho. Lo mismo el pimentón es para darle un toque nada más. Y el ajo. Que quede bien, bien doradito, mientras tanto estoy calentando agua. Y vamos a empezar a buscar aliñitos, especias. A ver qué le vamos a poner. Orégano. Puede ser fresco, puede ser este. Yo esto lo compro en las ferias, un paquete bien grande para que me dure. Ahí está. Le vamos a poner también un poquito de pimienta. Y le vamos a poner Salsita. Ya, le voy a dar unos minutitos aquí para que quede bien doradita la cebolla, bien doradito el pimentón, bien doradito los tomates. Y seguimos, voy a calentar agua poniendo. Miren qué belleza esto, cómo está. Lo que voy a hacer para aprovechar todo eso pegadito y ese sabor que está pero así concentrado, es que aquí mismo le voy a poner un chorro de agua caliente. Aquí mismo para que absorba y saque todo eso de los bordes. Que no queremos perderlo, ese saborcito. Y aquí tenemos dos opciones, lo podemos hacer o en una juguera o lo podemos hacer directamente con una mini pimer, lo que sea más fácil, lo que tengan disponible. Yo lo voy a hacer en esta oportunidad con mini pimer, más rápido. Así que voy a dejar ahí a fuego bajito y nos vamos con mini pimer. Vamos a pasar todo para acá. Pues el olorcito, bien ahí sacamos todo lo rico que estaba pegadito. Le vamos a poner agua después, vamos a ir viendo cuál es la textura que queremos y vamos a empezar simplemente a moler. Vamos a ver cómo está esto de aliñitos y de sal. ¡Ay, qué rica! Le falta un poquito de sal. Me encanta. Le falta un poco de sal. Está con el toque justo de ajo, de pimentón. Se siente apenas, pero se siente principalmente sabor a tomate, que es lo que yo quiero. Una gotita más, que quede todo bien molido. Esta sopita la vamos a reservar por ahí, después la vamos a calentar bien. Y vamos a hacer unos crutones. Súper, súper fáciles. Lo vamos a hacer con esta valleta preciosa. Por supuesto, pueden servirlo con tostaditas, ¿verdad? Pero a mí me encanta hacer como unos crutoncitos que uno pueda poner directamente adentro de la sopa. Y este pan, ¡oh, qué rico! Entonces, ahora, la sartén. Un poquito de aceite. Vamos a ver qué. Ahí está. Y vamos a ir dorando y tostando estos cuadritos de pan. Así de fácil. Y así. Y así. Miren cómo estos pancitos ya se están dorando por un lado. Los vamos a empezar a mover, para que se les haga costrita por todas partes. Les vamos a poner algunos aliñitos también, absolutamente al gusto. Y les voy a poner una pizca de sal. Un poquitito de pimienta. Y le vamos a poner también... ¿Qué le podemos poner a esto? Le podemos poner... Un poquito de ajo en polvo. Ahí estamos. Y esta sopa todavía está súper caliente, así que no va a ser necesario calentarlas. Miren qué preciosura la textura. Tiene tomate, tiene cebolla, pimentón, un poquitito de ajo. Por encima le vamos a poner un puñadito grande de este pancito. Estos crutones hechos con esa vallet preciosa. ¡Uf, qué rico! Por encima un chorrito de aceite de oliva. Y lo vamos a terminar con un poquitito, aquí tengo orégano también. Y vamos a terminar con un poquitito extra de orégano. Y listo. Miren qué cosa más preciosa esta sopita de tomate. Miren la textura. Exquisita, fácil, perfecta para los días de frío. Así que suscríbanse a mi canal de YouTube porque todas las semanas estamos subiendo recetas nuevas. No se las pierdan porque de verdad que están increíbles, fáciles, ricas, económicas, nutritivas. Les van a encantar. Si llegaste hasta el final de este video es porque te encantan las recetas saludables y fáciles. Así que suscríbete a mi canal, activa la campanita. Todas las semanas una nueva receta. Y además encuentras un montón de recetas exquisitas que ya están arriba en mi canal y que yo sé que te van a encantar.